Me mata la curiosidad de saber si algo aquí pasará Hablando claro, tú me pones mal Quizás no menten, conmigo te vas Y a ti imagino desnuda, dejando yo de mi alcoba Donde se vuelve sudando, donde en la noche nos coja Y a ti imagino desnuda, uva, my love Donde se vuelve sudando, deja que la mente corra Me mata la curiosidad, me dedica y llámala y no contesta Cabe una tortura y ya no dice nada No sé por qué me niegas y yo sé que me prefieres Tú no te imaginas, corra, tengo cual Yo también tú te abrazó, haciéndolo canto Tú no te imaginas más lo que yo te haría Más pasarte la lengua por toda tu espalita Y tu cuerpo se pone a temblar Cuando te rozo siempre te queman Ándame caro si quieres parar Porque de aquí no me sacarán Y a ti imagino desnuda, dejando yo de mi alcoba Donde se vuelve sudando, donde en la noche nos coja Y a ti imagino desnuda, uva, my love Donde se vuelve sudando, deja que la mente corra Para mí es un honor que te me entregues bailando Y que los dos nos disfrutemos lo que está pasando Para mí es un honor que te me entregues bailando Y que los dos nos disfrutemos lo que ya está pasando Cierra la puerta, cada vez que se formará este pelote Tu blusa y tu escote me llevan a trope Ay, es mi turno, pichea la llamada por el nurdo Echa pa' acá que ya estoy desnudo Mami, quítate la falda que va de camino Hacia la cueva del lobo y la caperucita anda comiendo hobo Dice que soy maniático Pero lo mío es llevar un tatuaje De que aquí estuvo, me hice el problemático Oh, oh ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? Enséñame todas tus tácticas Sé que quieres por como tú me miras De ti yo no quiero despertar Tú sabes bien lo que esta noche va a pasar Estás nerviosa, bebé Y por tu mente está pasando tantas cosas Pero ya sabes qué hacer Ya te imagino Lucía Modelando todo tu cuerpo Y el alcohol dominando tus sentidos Y yo no sé qué va a suceder Si te me pega y te me mueve Me mata la curiosidad De saber si algo aquí pasará Hablando claro Tú me pones mal Tus ojos no mienten Conmigo te pagas Y aquí imagino desnuda Dejando todo en mi alcoba Lo que se envuelve sudando Donde en la noche nos coja Y aquí imagino desnuda Uh, my love Lo que se envuelve sudando Deja que la mente borra This is De camino pa' la cima, baby Montana, the producer Divino Baby, rante y gringo M Music The producer in it Brand function On top of the world music, baby Directamente de la fábrica de dulce Let's go También At 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 At